Si conoces la historia musical de Bronco de los inicios, sobre todo las primeras grabaciones, seguramente esta canción te va a traer recuerdos, pero te comento, te informo de dónde la trajeron, de dónde la tomaron, inspirados en qué grupo y qué tan diferente o igual la tocaron. Aquí está la versión original. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora me pongo a pensar si me estarán esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nos vamos acercando, siento que me desespero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te va a traer recuerdos, pero te comento, te informo de dónde la trajeron, de dónde la tomaron, inspirados en qué grupo y qué tan diferente o igual la tocaron. Aquí está la versión original.